Tuvimos un menor de un año y seis meses que ingresó en el hospital local acompañado de su madre de 22 años de edad. Manifestó que el chiquito había tocado un cable accidentalmente en un club acá ubicado en zona de Villa Tarejo de Febrero. Un cable que era de una larga a una máquina hormigonera que estaban trabajando. Así que bueno, fue derivado del hospital San Roque de la ciudad de Paraná para su atención, más que nada para la cuestión cardiológica y hemos entendido que está estable el chiquito, así que bueno, se hicieron las actuaciones respectivas por supuesto. También hemos tenido el ingreso de una persona por desobediencia judicial. Había un masculino, tenía restricción de acercamiento a un domicilio ubicado en calle Moreno. Fue encontrado por personal policial que habría ingresado, bueno, con anuencia de su pareja, pero de igual forma pesaba la restricción sobre la persona, de lo cual había sido debidamente notificado. Así que se procedió a la detención y a la conducción acá a la jefatura departamental donde fue alojado a disposición de la justicia, de la unidad fiscal y del jugado de garantía local. Con respecto a los controles que se efectuaron, fueron más que nada, como les decía, sobre Ruta 26, día viernes y sábado a la mañana, ahí sí se apostó personal policial de Comisaría Febreo, Comisaría Villa 3 de Febrero, como así también de la División de Operaciones y Seguridad, el puesto caminero local y también colaboró el puesto caminero de Antelo que corresponde a jurisdicción de Victoria, en los lugares donde el agua superaba la calzada, en varios puntos, de forma preventiva y para evitar que la gente se desplazara a una velocidad muy elevada, con lo cual implicaba que podía llegar a tener accidentes. De todas formas, tuvimos el día viernes un par de accidentes, uno de ellos fue un Chevrolet Prisma Joy que se dirigía desde Victoria hacia la ciudad de Nuevo Yá, ahí la salida de la localidad de Febre, se despista, queda sobre el costado y choca un poste de energía eléctrica correspondiente a la cooperativa de Victoria. El conductor resultó con una fractura en la clavícula izquierda. También tuvimos el vuelco de un utilitario en zona de Febre, pero en este caso sin personas lesionadas. Y bueno, también el día sábado en el límite jurisdiccional, ahí a la altura de la estancia del Sol, un Citroën Sara Picasso con una familia de Rosario que también quedó sobre el costado, también sin lesionado, a Dios gracias. Y bueno, se efectuaron múltiples operativos, como le digo, para tratar de evitar este tipo de cuestiones, pero por ahí la gente un llamado a la reflexión, ya que se desplaza con mucha velocidad. En el caso de producirse precipitaciones de importancia, uno tiene que resguardarse y tomar las medidas como para evitar este tipo de situaciones. Recibimos el día viernes el decreto 606 de provincia, que adhería a su vez al DNU de Nación, el 235, previo una serie de medidas, con una restricción horaria más amplia que la anterior, se aumentó una hora, tanto entre semana como los fines de semana, y bueno, se procedió a los contraladores respectivos. Durante la semana pasada, el fin de semana, se elaboraron dos actas por infracciones a esta normativa, fueron comunicadas al juzgado federal, y bueno, se estaba trabajando intensamente en ese sentido para hacer los controles nocturnos, evitar las aglomeraciones de gente.